¡Presenta Puerto Navarro! ¡Vamos adelante! ¡Presenta Puerto Navarro! ¡Presenta Puerto Navarro! ¡Presenta Puerto Navarro! ¡Guau! ¡Estuviste genial! ¡Estuve genial! ¡Estás bromeando tú! ¡Estuviste genial! ¡Qué bueno que se nos ocurren gastar nuestros ahorros en este comercial! ¡Eso no es un comercial! ¡Está perfecto! ¡Qué bueno que se nos ocurren! ¡Nos No Lehman! ¡Doctor! ¡1! ¡2! ¡3! ¡GO! El mundo de locos es el cuerdo al que llaman loco Recuerda vagamente cuando llegue a este mundo No voy a dejar que les pase nada ¿Cómo? Mírenos, somos adorables ¿Quién es él? ¡Él no es importante! ¡Soy Talking God! ¡No, no! ¡No otra vez! ¡Saluda, papá! ¡Eh, ya bájale a tu espectáculo! ¿De qué hablas? ¡Me encanta! ¡Que se callen! Escuché que buscas mis tropas Sí, eh, Alteza Ya localizamos la aeronave de Bowser Y es por eso que vamos a necesitar ¡Vuelen los humanos! Ante ustedes, el rey de los Koopas ¡Abran las puertas! ¡Mis tropas! ¡Tú, pa! ¡Tú, pa! ¡Tú, pa! ¡Para que sea mi esposa con una boda de cuento de hadas! ¡Sí! ¿Eh? ¿Sí? ¿Quiere casarse con la princesa? Ternuritas, bitch Princesa bitch Aquí me tienes Creo que el amor me suplica a salir del caparazón ¡Hey! Yo sé que Gobernaré Revisar al amanecer Yo te quiero Piches, 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 piches ¡Ah! ¡Yo te quiero! ¿No vendremos el mundo? ¿Juntos? ¿Por siempre? ¿Te casarías conmigo? ¡Queridos amigos! ¿Qué? ¿O no? ¿Te dijiste que nos casaríamos? ¿En serio? Pues sí, ¿no? ¿En serio? ¿Qué más me casaría? ¿Puesta que me has tocado a los otros gays? ¡¿Vad aquí?! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal!